Hey que onda amigos de youtube como estan aqui con ustedes Smokey S.A. Gaming Traiendoles un videito asi entre medio del de la mañana Y el videito de la tarde Tarde noche Y no se, estaba ahorita editando Me la paso solo editando, yo creo que eso es todo lo que hago yo ahora Puta, eso es lo que hago todos los dias en la casa So estaba pensando yo Y de repente me mandaron como dos mensajes No han sido muchos pero Que puta Smokey ya pongo tu intro no mames Y yo me puse Ok va esta bien mi intro A mi me gusta, es chingon me lo hizo la alfalta Y se lo agradezco muchisimo Pero ya estoy viendo señores Que si subo de dos videos diarios Y el mismo, el intro, el mismo, el mismo, el mismo Como que la gente ya se empieza a aburrir Y tiene razón Entonces dije yo bueno Puedo pedirle asi a alguien que me haga un intro Y no se me lo haran y toda la onda Pero quiero involucrar A ustedes los suscriptores O quiero involucrar a esas personas que hacen Que hacen intros Y que tienen canales de youtube Que quieren subirlos con ese estilo De que son chingones Para hacer intro y toda la onda Entonces dije yo saben que Voy a pedir un intro Por medio de un video Que me lo manden Y voy a escoger el uno o dos Los mas chingones de todos Y este Y lo que va a pasar Que digamos Quien sea que me mande el intro Que yo escoja Que gane Que sea el que a mi me gusto No se Le ayudaria yo en la manera de Hacer un video promocionando su canal O algo asi relacionado con youtube Que el quiera Si aspecto monetario No Porque Osea Lo puedo conseguir gratis Este Y Cuanto te puede costar un intro 10-15 dolares Ya he hecho En websas Y toda la onda Entonces yo creo que no vale la pena 15 dolares por un intro Cuando mas bien Puedo ofrecerte un poco de ayuda Por medio de youtube Entonces esa es la manera En la que yo quiero recompensar No quiero que sea gratis Si lo que quiero es regresar algo A cambio Y no que me Que me regalen un intro Y que yo no dar nada para atrás So bueno señores Miren Todos aquellos de ustedes Que sepa hacer intros A mi ya han habido como dos muchachos No me acuerdo los nombres Se los voy a decir Para empezar Se ponen unos nombres como japoneses Es imposible recordarse A estos dos muchachos Me han hecho los intros Y la verdad que chingones Unos me han hecho fondos de canal Tri chingones también Aquí los tengo Creo que aquí tengo uno Creo que es este Vamos a ver si lo muestra la pantalla Miren este me lo hizo un amigo Este Bueno no Ni siquiera lo conozco Pero la verdad que se tomo la molestia En hacerlo Pero no lo he usado Ni nada Pero si lo bajé Y el hizo un video Y yo le puse su like Para que la gente fuera a ver El video que ha hecho Entonces señores Miren Mándeme sus intros Pero quiero que sea uno Específico para minecraft Quiero un intro para minecraft Porque últimamente Estoy subiendo un chingo de minecraft Entonces quiero tener un intro Para minecraft Y este Y que no pase de los 10-12 segundos O sea no necesito que sea largo 10 segundos 12 lo máximo Creo que es más que suficiente Pero que se vea perrón Compadre Este A la misma vez de antemano Gracias a todos los que participen Y que se tomen la molestia Y su tiempo De poder hacerme un intro Entonces ya saben El que escoja ganador Vamos a ver que onda Platicaré con él Mira Ok gracias Me lo mandaste Que quieres hacer Quieres que te promocione Tu canal de youtube No se que otra cosa Podría pedirme So vamos a ver que ondas Ojalá que participen Se los agradecería De corazón So bueno Ya pasando a hablar Otras cosas Hoy es Junio 17 Domingo Bueno el video Hoy mismo lo estoy subiendo Se celebra el día El padre Aquí en los Estados Unidos A mi me van a hacer Un asadito Ya saben que ondas Con Tres millones de cervezas Ya saben que onda O sea la vamos a pasar bien No hacer así Una cosa grandísima Un show grande No Este Mi familia Poquitos de nosotros Asar carnecitas Choricitos Que onda Hay si Y costillitas Y bueno la mamá Eso vamos a estar ahí Compartiendo No les voy a grabar Porque ya sería lo mismo Del video anterior Que les puse Y este No se Todos ustedes Que tienen a sus papás Puta vayan Y denle un poquito de amor Yo no lo tuve En mi caso personal Yo a mi papá Lo conocí a la edad De 12 años Un año Creo que vivimos juntos Con él No me crié con papá Mi papá es mi mamá Mi mamá lo es todo Para mí Papá, mamá Abuelo Lo que sea Eso es mi mamá Y ya que no tuve La dicha de tener De criarme con mi padre Este Hago lo posible De yo como padre de familia Porque ya tengo una niña De portarme bien De no ser basura O no ser mierda Como quizás me tocó a mí Debido a circunstancias De la vida Entonces si tenés a tu papá contigo Por más bravo que sea ese viejo Por más que te regañe Por que te jode O sea Te trata de corregir demasiado Ve y muéstrale un poquito De cariño Este No sé A veces no importa Regalarles algo material Eso es Este Insignificante Una muestra de amor Una muestra de cariño Creo que Vale más Que tal vez Un Algún Algo material Entonces vayan gente Pórtense bien con ellos Si tu papá En especial Está viejito Está enfermito Ve hombre Dale un abrazo Dale un beso Y dile que lo querés Creo que Si te criaste con tu papá Vale bastante Bastante A la misma vez Así como con tu mamá Y toda la onda Bueno ya no me voy a poner Fucking sentimental No es para eso Que le hice el video Pero no más Para que se acuerden De sus padres Este Si tienes novio Acuérdate de tu papacito Y pues bueno Ya con esto Me despido señores Acuérdense Mándenme el intro Háganme los intros Mándenme los Este Subanlos a un website Que se puedan subir archivos Así como el youtubero El miércoles Me mandan un mensaje Me ponen el link Para yo descargarlo Y me dicen Mira lo Aquí es el intro Que yo te hice Quisiera No sé Escogeré un intro Para minecraft Escogeré un intro Para los videos normales Para así poder darle Un poquito De frescura Cambiarle un poquito A lo que son Los intros Que últimamente Bueno al intro Que estamos subiendo Últimamente Quiero cambiarlo Para que ya se vea Un poco diferente Me despido señores Espero que les haya gustado El video Pásenla bien en familia Si toma No maneje Dicen aquí en la tele Y creo que es cierto Muéstrale un poco De cariño De amor a tu papá Y dile cuánto Le agradeces Todo lo que ha hecho Por ti Nos vemos señores En Moki Esa Gaming Bye